Mientras que los albergues sin techos en Washington han batido un récord de ocupación, unas 4.000 personas sin hogar han recurrido a estos centros en la capital estadounidense. La falta de viviendas asequible ha obligado a cientos de familias a pedir ayudas a las autoridades locales. Me siento herido en el interior, no me siento como un hombre, porque no puedo mantener a mi familia, no puedo mantener a mis hijos, pido ayuda a todo el mundo. Unas 400 personas han tenido que ser alojadas en hoteles pagados por la municipalidad. Una solución que es de urgencia, pero que no soluciona el problema, según las asociaciones caritativas. El gobierno estadounidense anunció la semana pasada 345 millones de dólares suplementarios en el 2016 para luchar contra la falta crónica de vivienda.